Danza Nubia. Nubia significa valle del oro y es que sus tierras a lo largo de los siglos han sido muy ricas en este metal precioso. Actualmente es una región situada en el norte de Sudán y sur de Egipto. Antiguamente fue un reino independiente que compitió mucho con Egipto en importancia. Nubia es conocida por su carácter colorido que se ve en su arquitectura, vestimenta tradicional y danza. Su forma de bailar es conocida por la incorporación de un ritmo africano alegre y depende del tambor de marco llamado Duff. La danza Nubia es un baile alegre que se realiza tanto por hombres como mujeres y es conocido por el balanceo simétrico de ambos brazos hacia adelante y hacia atrás, arriba y abajo al mismo tiempo que se avanza y retrocede de forma intercalada. Interpretan Yanny Barra y Angie Santana. La danza Nubia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!